La Comisión Ejecutiva de la Fundación Universitaria de Investigación Arqueológica, la Alcudia, se reunió ayer para cerrar el actual curso, con la presentación de la memoria de actividades del ejercicio 2007-2008 y de los presupuestos para el próximo 2009. Este año que acaba ha venido marcado por la inauguración del nuevo Centro de Interpretación del Yacimiento, el cual ha supuesto un gasto extraordinario, y la finalización de las obras de excavación, rehabilitación y musealización de la muralla occidental gracias a la financiación de la Fundación Mark. Unos presupuestos que ascenderán a 600.000 euros, que eran aprobados por unanimidad por el Patronato, presidido por el rector de la Universidad de Alicante, Ignacio Jiménez Raneda, y el arqueólogo Rafael Ramos, como patronos fundadores. El presupuesto se destinará a seguir con las labores de investigación arqueológica, la restauración del yacimiento y actividades educativas, ya que tan solo se contempla una inversión para dotar al Museo Monográfico de Aire Acondicionado. El gerente de la Fundación, Diego Peña, ha señalado que habrá que esperar a las inversiones de la Generalitat, para realizar grandes excavaciones. Durante la reunión, el rector de la Universidad de Alicante también informó al Patronato de la suscripción de un convenio con la Fundación Caja Murcia, que permitirá derivar al Alcudí alrededor de 50.000 euros. Gracias. Gracias.